Amplio. Tenemos una hora por lo menos, o el tiempo que nos dé la gana. Muchas gracias por tus palabras, que se exceden a veces, pero soy sintético. El yihadismo, ese neologismo occidental que describe el yihadismo, sería la parte del Islam, sería más correcto hablar de islamismo, no existe en Oriente el término yihadismo, el islamismo sería esa parte del Islam que interpreta que se ha de imponer la Asaria como única fuente de derecho. Entonces, me parece enteramente incorrecto hablar de islam radical e islam moderado. No existe un islam moderado ni un islam radical, existe el islam. Lo que sí existe son las interpretaciones que del islam se hacen. Solo en esa parte, la parte mayoritaria del islam, que es el islam sunni, hay cuatro escuelas, y dos de ellas, la Hanbalí, la Malikí, en gran parte, son las que interpretan que se puede imponer a través de la violencia la Asaria como única fuente de derecho. Eso es el yihadismo. Y eso es lo que tiene que entender Europa, las élites rectoras de Europa, a la hora de escoger la inmigración. Cosa que no se hace. Valorar el hecho de ayer, pues qué voy a decir nuevo que no se haya dicho. Evidentemente, esto ha sido producto de ese buenismo, también me pedía mi opinión acerca del buenismo, de ese buenismo que entiende que la inmigración tiene que ser buena, que es un fenómeno que tiene que ser bueno. Y la inmigración nos demuestra que conlleva una serie de problemáticas. La inmigración se entiende como un fenómeno y yo lo entiendo como un problema. El progresismo, a veces digo que esta cuestión se puede entender desde dos parámetros, desde el progresismo y desde la realidad. El progresismo entiende que, diga lo que diga la realidad, sea cual sea la realidad y los hechos nos demuestren, ellos van a seguir erre que erre inundando de gentes extraeuropeas nuestro continente. Principalmente, pero no solo, para depauperar las condiciones laborales de los nacionales, para tener ese ejército de sustitución de dos, tres millones de personas que siempre vamos a tener en este país en el paro, para destruir el engranaje social del continente europeo y al final, lo siento mucho, pero entiendo que hay una intencionalidad por crear, por realizar una sustitución étnica. Aquí hay que hablar y para dar palabra a los demás que estamos en la mesa, las palabras de Sánchez han sido flatus vocis, bla, 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 clásico politiqueo. Feijóo ha tenido cierto valor al hablar de que sí hay un trasfondo religioso, puesto que todo esto parte de una religión, lo que no hay que condenar es a la religión en sí. Aquí, perdona que tenga un mínimo paréntesis, a Feijóo, sobre todo, dentro de las críticas que se le han hecho, lo que más se le ha criticado es que él llega a doler barbaridades de los deficientes habituales en Twitter, que han llegado a poner imágenes del Ku Klux Klan y no sé qué más chorradas y tal, cuando decía en primera instancia que hace siglos que los cristianos no matan por cuestión de religión, y es verdad, no matan por cuestión de religión, no sé si tendríamos que remontarnos a las cruzadas o tal, mientras que hoy en día este tipo de execrables sucesos se siguen produciendo a día de hoy. Hay dos elementos, muchas veces se dice que no se acepte la inmigración islámica, primeramente habrá que hablar de la soberanía, España no tiene soberanía para decidir en cuestiones de materia de inmigración, el último extremo fue la inmigración, la gota que colmó el vaso para que el Reino Unido exigiese el Brexit y su salida, porque no se tiene soberanía, y las naciones tienen que tener la soberanía para decidir si quieren inmigración, que a lo mejor no lo deberían preguntar, no lo van a preguntar nunca, pero si quieren, en países como Suiza se va a hacer un referéndum al respecto, o se hizo en el pasado para la construcción de mezquitas, o países de Europa del Este que se han cerrado en banda y han creído oportuno de cerrar la inmigración islámica, pero lo que sí se tiene que plantear las élites rectoras es, ante gente de población de origen islámico, quiero saber de dónde vienen, qué tipo de escuelas coránicas son las predominantes en ese país y el trasfondo cultural, no es lo mismo gentes de una de las cunas de la civilización mundial, como es el creciente fértil Líbano, Siria e Irak, que gentes del norte de África, porque habrá que hablar que hay civilizaciones homologables a la nuestra y gente incivilizada, y esto habrá que decirlo. Dicho esto, hoy espero que en la mesa salga la cuestión de la inmigración, que salga la cuestión de la soberanía y salga la cuestión de las fronteras, y esto es lo que hay que entender, tiene que haber soberanía y defender unas fronteras para defender, en último extremo, nuestro modelo de vida. Vale.